Como ya todos saben, yo a veces amanezco que yo mismo me hago preguntas porque no me quedo quieto. Me encuentro cerca de mi barrio, en la parroquia La Rosa, donde se ve este majestuoso lago y toda la parte petrolera de Perevesa, lo que adorna en verdad y le da esta belleza a la costa oriental del lago. Yo me pregunté hace día, ¿dónde había más petróleo? ¿Si en el lago de Maracaibo o en la tierra? Y esta misma pregunta me la han hecho muchísimas de las personas que siguen mi contenido en las redes sociales. Todas esas personas que no son de la costa oriental del lago, que no tienen la noción y el conocimiento que tenemos nosotros, lo que vivimos aquí, preguntan lo mismo que pensé yo. Así que me comuniqué con un amigo mío muy inteligente, que sabe muchísimo del trabajo petrolero. Y le hice esta misma pregunta, ¿dónde hay más petróleo? ¿En el lago o en la tierra? Y escuchen lo que él me dijo. El pozo en el lago y en la tierra hacen la misma función, con la diferencia que en el lago son por inyección de gas leaf, lo cual desprende el crudo de la cavidad de yacimiento y lo ayuda a fluir debido al grado de API, crudo pesado, lo cual lo hace también más comercial por ser de la cuenca del lago de Maracaibo, una de las mayores riquezas petrolíferas a nivel mundial, con más de 5.000 pozos perforados en su cuenca. Entonces, si tú eres como yo, que amaneces a veces curioso, deja aquí tu comentario para yo salir a grabar, preguntar y grabarte tu contenido sobre el trabajo de PDVS y la costa dental del lago. Para que aprendamos, no para que critiquemos, ¿ok? Gracias. 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 Gracias.